Hola chicos, espero estén super bien, soy la Chef Daner San y ahora tenemos invitado a Spiderman Por su nueva película, gracias señor Spiderman, que gusto estar aquí Nada, no se crean, pues como no lo iba a conocer, dije, lo vamos a hacer en pastel Y en Decorando Pasteles ya saben que todo se hace realidad Así que si quieres un nuevo personaje, escribe aquí abajo a quien más quieres que hagamos Pero esta vez le tocó a Spiderman y la verdad es que estoy muy emocionada Y quédate al final porque te voy a mostrar una sorpresa más Así que vamos a empezar para que vean como se hace el paso a paso Pues ahora si empezamos y ya saben que primero que nada me gusta hacer una buena estructura de mi pastel Para que me resista cualquier movimiento y sobre todo cuando son pasteles grandes como estos Y lo hice trabajando con una varilla y PVC porque que creen le vamos a poner luz Y ahora si después vamos a empezar cortando nuestro pan Y es muy importante en este punto yo recomiendo mucho que trabajen los guantes de látex Para que no contaminen nada Y lo que van a hacer es cortar el pan de esta forma Fui apilando y lo rellené con ganache Si puedes humedecer pero recuerda que es poca humedad Después voy a completar agregando kpop para dar forma Esto simplemente lo hago moliendo lo que viene siendo nuestro panecito con un poco de ganache Y con eso hago como una kpop firme para que me resista perfecto Después con una ganache Que recuerda que tengo un video donde puedes ver la ganache para bores perfectos o con fondant En donde lo trabajo para forrar perfectamente nuestro pastel y que me resista cualquier movimiento Ahora si vamos a pasar a forrar con fondant La verdad es que me encanta como se ve todo lo que es así como el detalle Y darle más forma y darle más textura Y si se fijan aquí estoy texturizando con algo súper económico Que es un texturizador que viene siendo de estos que encuentras en cualquier lado Que es un antiderrapante y la verdad súper fácil Después pasamos a pintar con matizadores Y simplemente le doy una pasada Dejo secar y luego aplico matizador en polvo para que todavía pueda darme más luz Lo mismo lo hago con el azul Aunque en el azul solamente lo que hice fue pintar De esta manera lo que hice fue darle como vida y que se viera metalizado Ahora si vamos con más y más detalles Porque esto de hacer las tiritas amarillas y luego con el oro Ay si que me llevo tiempo Fue demasiadas líneas el Spiderman Y eso fue todo un reto Porque era cortar cada línea y todo Y hay que tener mucho cuidado de no manchar con lo dorado Y después para hacer las líneas azules Nuevamente pues fue detallar bastante Y la verdad es que si hubo más tiempo del esperado Fue detallar, detallar hasta que se vieran todas las líneas Para que se viera como la red Y primero lo que hice fue con un dresden como pues marcar, profundizar Y después poner nuestra línea utilizando muy poquito pegamento Ponía un poco de pegamento y luego la línea azul Una vez que ya estuviera eso nos fuimos a la parte de los ojos Y lo que hacen los ojos es que que creen Ahí fue donde quisimos ponerle luz LED Entonces lo que hicimos fue pues agujerar con la varilla Que la verdad para mi fue un dolor Pero pues ni modo Y atravesar nuestros cables LED para que pudiera tener luz Y se viera súper llamativo Después pusimos lo que es la parte del antifaz que tuvimos que medir Y también recortamos con wafer paper Porque el wafer es traslúcido y me iba a ayudar a que se viera la luz Y ahora sí recortamos bien el ojo para que se pudiera extender todo ese brillo Y se vieran muy impresionantes Una vez que ya hicimos eso, tapamos con el antifaz Ya se vio, ahora sí, nuestro Spiderman Ya tomó forma y se ve padrísimo La verdad es que me enamoré de este proyecto A pesar de que fue todo un reto Y la verdad es que me va a doler partido Pero creo que el fin de un pastel es eso Partirlo, degustarlo y comerlo Y si quieres ver como lo parto Recuerda de ir a mi TikTok En donde tengo el paso a paso también Y además la rebanada del pastel Así que por ahí te veo Y pues aquí quedó nuestro pastel Y como les dije que al final les tenía una sorpresa Pues la sorpresa es que ¡Ah! ¡Tiene luz! ¡Ay! La verdad es que emoción Decidimos poner al final luz en los ojos Y digo decidimos porque la verdad es que al final Todos pusimos un granito de arena Para que este Spiderman quedara al 100% padrísimo Para que ustedes lo pudieran ver Así que espero que les guste mucho Y recuerden que por ahí también tenemos nuestro TikTok Donde subimos muchísimas recetas Y nuestro Instagram que lo encuentran como Danielsan o decorando pasteles también Chéquense porque subimos bastantes tips de pastelería ahí Así que espero que les haya gustado mucho Si les gustó dale un like Y recuerda suscribirte al canal Y como les dije Si quieren ver otro pastel como estos También recuerda escribirnos A quien te gustaría haber hecho pastel realmente comestible ¡Ah! Y por cierto En nuestro TikTok vamos a partir el pastel Me duele mucho Pero lo vamos a partir ¡Adiós chicos! Que estén súper bien Saludos azucarados a todos ¡Ah! Y lo επι errores! ¡Adiós!